y muy buenos a todos nuevos reclutas y estamos en un nuevo vídeo para el canal y este vídeo es el comienzo de una nueva serie que tenía muchísimas ganas de hacerla muchas muchas de star wars el imperio en guerra las fuerzas de la corrupción ok está como ya vieron es la expansión las fuerzas de la corrupción la cual incluye el consorcio de sam en conquista galáctica que lo que hace es este corromper los planetas y conseguir más créditos por ello entonces vamos a darle a conquista galáctica vamos a usar la rebelión como el nombre dice liberando a la galaxia entonces vamos a poner el terreno igualado vamos a poner dificultad fácil porque yo no soy un experto en este juego entonces quiero comenzar por algo fácil quiero aprender a jugar mientras ustedes ven como juego y así me pueden ir dando consejos una dosis y aquí es donde se tarda un ratito entonces a no que raro ok ok aquí dice ustedes pueden leerlo ya leí como tres veces porque ya intenté grabar este capítulo tres veces y no me ha salido ni una creo que no está grabando no se está grabando dejen conecto el cargador porque es una laptop y se me descarga ok vamos a reunir la flota así como lo dice vamos a hacer una amiga flota vamos a llevar al corazón hendido vamos a llevar el corazón hendido con éste a la equis y éstos vamos a construir aquí un montón de de centros de minería vamos a construir centros de minería y de de tanques a ver este es de este me gusta y éste y éste aquí tenemos tenemos cuatro vamos a llevar los de algo acá y no vamos a dejar estos y vamos a ir construyendo en construcción ya más tarde si necesito centros de reclutamiento o fábricas los iré haciendo poco a poco pero mientras vamos a conquistar el planeta que se conquiste tres veces como dije que es solos un planeta industrial donde viven los lusanos que están de nuestro lado para nuestra suerte entonces vamos allá mientras se controla este planeta la producción de los cruces de patrullo vamos a darle vamos a enseñarles vamos a enseñarles quién manda ahí están los lusanos todos feos no es cierto tan bonito miren aquí llegan todas nuestras naves del hiperespacio perdonan si salió un poco lagueto digamos que la laptop no es lo mejor para hacer gameplay entonces vamos a comenzar con esto vamos a comenzar con esto tenemos el corazón en el hito ay se me olvidó se me olvidó bueno da igual no está aquí verdad no bueno bueno no importa es un creo que tienen un cruce de aclamador con los bombarderos Y alaye como sea los puedo destruir fácilmente además con el apoyo de los nebulon y las corbetes corelianas hablando de corelianos ya va a salir la película de de nuestro de nuestro amigo canalla el han solos entonces o también apodado el el atravesado por un sable y va a salir y yo yo opino que que va a estar bien digo es por el por el por los mismos que hicieron row 1 más o menos por ahí entonces yo digo que más o menos va a estar bien ok nuestras alas Y alas X atacaron antes estos se van a encargar de los a miren miren está casi está sin escudos pues vamos miren efectos especiales Samuel el crucero Tartan si es crucero es que pues ahí está muy raro porque unos son cruceros y otros son fragatas miren aquí tenemos a los a las alas X vamos a atacar a la base para ya pasar a tierra y conquistar el planeta así rápido y ustedes venganse para acá ya destruyeron varios varios casas vamos a atacar a la hangara para que no despliegue más casas enemigos como TIE Fighters interceptores o bombarderos que los bombarderos son cualquier clase de bombarderos son son peligrosos contra las faragatas y los cruceros ok la base ya está hecho a pedazos solo falta hacerle el golpe final y y pues ya vamos a terminar y como dije esta serie pues si va a durar mucho porque conquistar una galaxia no es fácil en especial cuando eres un ratero como la rebelión y espero y les guste porque te joya es bastante viejito pero es muy divertido y entretenido por cierto yo se los recomiendo 10-10 además porque pues ahí aprendes más de Star Wars de los planetas de las naves de las especies incluso y pues se los recomiendo miren como se ven esos torpedos ahí ya destruyeron solo hace falta que el imperio se rinda ante nosotros y luego que llegue el imperio él siente el poder jajaja ok ya destruimos miren este más renegador se acercan nada más es un escuadrón eh ya valieron ir jajaja posiblemente posiblemente el próximo video que se va a hacer sobre los Mon Calamari las cruceros los cruceros y luego la especie posiblemente donde hable sobre sobre su historia sobre todo aquí vamos a sacar a dos rebeldes y vamos a meter estos dos aquí construcción finalizada construcción finalizada construcción finalizada vamos a llevar esto aquí y meter esto aquí construcción finalizada sí lo sé lo sé construcción finalizada en construcción unidad en protección vamos a ir mejorando unidad cancelada mejorando los el ¿cómo se llaman? las bases espaciales miren Zulus ahora es en tierra ahora sí esta es la decisiva si conquistamos en tierra conquistamos el planeta y tenemos cruceros ah eso no nos beneficia bueno vamos a desplegar nuestras tropas miren como bajan los transportes se ve genial eso que bajan los transportes ok estas son las casas de los Zulus tianos de los Niebnubs de los camperos diría el Yeshua el Yeshua Raven ajá usando chistes de otros youtubers para verme genial ok entonces como vamos a esperar que los imagino que han de estar por acá escondiditos entonces entonces vamos a ir ahorita con todas las fuerzas y vamos a matarlos a todos y conquistar el planeta y liberarlos y ahora que sean esclavos nuestros ok a ver aquí dice los Zulusanos llevan mucho tiempo siendo nuestros aliados contra el imperio atacarán al imperio siempre que lo puedan que lo sea posible que no se leer jajaja no se leer no se leer hemos asegurado una plataforma de construcción a ver estos rebeldes van a quedar aquí conquistando esto no 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 bueno si ya se van para allá una berricada imperial creo supongo este mapa lo deberían de meterse en battlefront 2 el Zulusan ya estaba en battlefront 1 de EA pero en battlefront 2 estaría bien chido además que le falta mapas porque ya se esta quedando sin contenido o que metan las guerras clon miren como va a explotar pum lo genial es que cuando explotan la ATZ chicken walkers acá tienen una fábrica además miren como tenemos la flota arriba podemos pedir un bombardeo de alas y griega para para así tener muchísimo más ventaja contra el enemigo eso es eso es algo bueno por eso debemos de dejar la flota arriba mientras conquistamos el espacio vamos a destruir esto y ya se iría todo ¿no? creo bueno estos imperiales serán negados ahí ok a ver que más nos falta por acá por acá por acá hay algo imagino mientras vamos a llevar a estos de exploración por acá por es que a lo mejor de ahí acá están acá están no no vayan para allá no vayan para allá vamos para acá vamos para acá estos son ok cuando conquistemos el proyecto nos van a dar 1700 créditos que nos verán vendrán bien para construir nuestras minerías vamos a darles un bombardeo para que se queden calmados miren ahí vienen no a ver si nos da tiempo a ver el bombardeo sí sí yo creo que sí y ya lo derrotamos y ganamos el planeta ok no perdimos ninguna tropa o ningún tanque eso es bueno eso es muy bueno edificio en construcción construcción comenzada construcción comenzada construcción finalizada acá estoy construyendo unidad en producción y debería de construir más de estos mi anilis el planeta de nuestro señor y amo dar play también el senpai de nuestro amigo bueno amigo no ni me conoce el jesua construcción finalizada construcción finalizada de suave raven vamos a best o coru la no ya sé vamos a sacar así tripio y a este man a turitu están aquí no sí construcción finalizada vamos a sacar esta flota aquí defendiendo construcción finalizada y vamos a robar a robar información o tecnología imperial los rebeldes siempre robando ya saben comenzando construcción ahora vamos a construir más comenzando construcción no diablo diablo edificio cancelado que agarramos crucero merodeador cañonero herculele mmm esta es muy buena porque cuando te están atacando puedes usar puedes usar el cañón de jones y así quitarle el escudo automáticamente a los cruceros a las naves y así sea más fácil de derrotar ok vamos a pasar para acá vamos a reunir construcción finalizada quiero liberar kashik entonces vamos a a liberar kashik reuniendo toda esta flota y en estos planetas no se van a quedar vacíos ahorita vamos a construir naves para que no se queden solos construcción finalizada en bases espaciales en yavin que es un planeta crucial para la rebelión bueno ya no tanto empezamos en hot todos en la película apareció muy morma en muy hot yo no sé no sabía eso o no creo no la volver a ver para confirmar confirmar a ver aquí en salud ucami también salió ucami vamos a construir bombarda bueno no ahora vamos a reunir la flota terrestre ya no nos caben ya no nos caben entonces vamos a hacer esto esa es la flota la flota terrestre ok ok entonces vamos a subir a dos de estos ok ok entonces vamos a subir ok ah mira si triple ya volvió vamos a seguir robando información de eriadum ah no vamos a poder si es cierto cancelar ah mira pues ahí sabemos que tienen ok vamos a por kashica en tierra no tiene nada pero tiene una base nivel 2 creo no pero vamos batalla espacial en kashica es un solvático y marrón cubierto de árboles ro 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 bueno ahora les decía algo creo que son aclamadores o victoria no se algo son así que vamos a por ellos estoy jugando muy agresivo para conquistar los planetas más rápido y así y así conquistar más rápido la galaxia pero tampoco quiero que sea tan rápido como para que la serie dure muy poquito entonces vamos en vamos a ir intermedio conquistando los planetas que más les guste a ustedes díganme qué plata les guste y yo intentaré conquistarlo y hacerlo lo más fuerte posible mon calamari no se vale mon calamari ya está conquistado y me troné los deditos si lo acelero se ve más se ve más lagueado pero va más rápido entonces vamos a acelerarlo un poquito miren cómo se devuelven los ala x ok 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 aquí está uy odio eso un tartan como es un crucero patrulla tiene que ir primero para ver qué onda yo vi dos aclamadores o dos victoria por ahí no me estaba lambiendo el dedo no sé a ver por qué se detienen o no se detienen bueno parece que se detienen ya casi llegamos a la zona de la batalla vamos a poner un poco cinematic para que no se aburran ok ya mira ya empezó un consejo es que tengan muchísimos casas muchísimos casas para miren por ejemplo este tartan ni siquiera llegó a las nebulon y las nebulon siempre estén atrás porque son como las naves más potentes entonces tienen que atacar desde atrás y los casas como son baratos tienen que tienen que absorber el daño mientras mientras los nebulon o los las corbetes corelianas atacan y cuando lleguen a la base ataquen ataquen sin impedir a veces aclamadores tres aclamadores tres aclamadores en cuanto se destruya la base y ya todos van a querer huir entonces no hay problema concentran el fuego en la base no importa nos han destruido no nos han destruido nada mejor destruyan los no no mejor vamos a concentrar el fuego en en los aclamadores que esos son los que generan casas a este le están dando fuerte ok corbete coreliana dale a ellos ok si que nos están dando ninguno tiene escudo no sé si tiene ah quien está disparando esta en nebulo no dios dios cuanto cuanto caza vamos a verla así en cinemático voy a ver bien chapa los gráficos pero perdón este si no no si no se va a ir muy muy labiador más de lo que ya está tartan que llegó por por la base ok en cuanto destruyamos este vamos a por el siguiente porque ya se se regeneraron sus escudos al máximo cuanto le falta poco poco le falta poco yes commander si es comandante ok vamos a por este cuando cuando le quedo ah este nebulo tenemos más refuerzos obviamente tenemos 8 nebulo en más 8 nebulo en más bueno fracata mete a rebelde con dos baterías turbo láser y ya se destruyó vamos a sacar otra vamos a sacar otra les parece o a mi si a ver vamonos llega del hiperespacio no se solió no se solió ah no está tardó en llegar a ver a ver los casas exploradores son solo para explorar en realidad ni siquiera tienen tanto poder ofensivo ya le falta un poquito la base ahora sí todos concentren el fuego en esta base pum casi si ya ya de nuevo si vamos a pasar a tierra a ver si tienen defensa ahí porque como vimos las bases en tierra se ocultan en los bosques de kashik entonces no sabemos que tanta fuerza imperial haya en kashik 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 ok ya ganamos nada más perdimos una fragata nebulo que es la que estaba viendo y de pum de pronto 6 hay fuerza si si hay ok vamos miren los gookies nos ayudan y obviamente los gookies les ganan a los a los imperiales con las bullcasters que traen los vamos a soltar aquí todo todas nuestras fuerzas para para llegar rápido y conquistar el planeta no me dejan aquí esta A ver estos Que se están destruyendo su casa Tenemos que ir rápido Vamos a dejar este por si acaso Quien sabe Vamos a ir movilizando las tropas En lo que llegan las demás Y las movilizamos por el otro lado Y así Los aplastemos como un sándwich Tengo hambre Creo que es una buena estrategia Por los dos lados Aquí están matando a los Bukis Bukis A ver que dice Que descripción tiene Esta unidad de Bukis Clase indígena Los esclavistas imperiales persiguen a los Bukis De la zona Y tenemos que ir de las azoluchas contra el imperio Si porque nosotros somos los buenos Les están destruyendo sus casas Vamos a intentar hacer algo con estos guerreros ¿Pues qué más vas a poder hacer contra todo esto? We can cover you Me andamos subiendo de la montaña A ver Vamos a ir Oh Exploradores Bueno Lo bueno es que están llegando los refuerzos allá Tenemos 15 15 tanques T2B Tanque medio armado con 4 cañones de láser Me gusta leer esas cosas Aprende un poquito más de este universo Galaxia más bien Va bastante lag Pero pues porque mierda Todo lo que tenemos A ver Uy La montaña me tapa Rebeldes destruyen esto Bombardeo Bombardeo Aquí tenemos Los barracones Imagino que por ahí tendrán otra cosa O estos barracones ya es lo último Yo creo que sí Ya no veo nada más Ahí está Ok Ya tenemos Kashyyyk Vamos a conquistar A construir esto Edificio en construcción Edificio en construcción Que es el El camino Población Caminoanos Y no se ven los Caminoanos El camino está vacío Mon Calamar y Salukami Y tenemos que poner Defensas Alistando tropas Aquí cuestan Las tropas Uno porque pues son Clamadores Entonces Les es fácil Tener tropas Construcción finalizada Como un tipo Un planeta Vamos a conquistar Un importante Quad Que es un planeta No No Eso lo dejamos Para el próximo video Quad Es un planeta También Astillero Tienen unos astilleros Que es donde Construyen la mayoría De los destructores Estelares O las Cruceros en general Fábrica No Defensas Turbolácer A ver Árbol tecnológico Ya solo nos faltaría El turbolácer La fábrica pesada Y pasamos a Tec 3 En tierra Y en espacio Nos faltan estos Hasta llegar A los moncramere Que amando Jogando Entonces Aquí lo vamos a dejar Aquí vamos a dejar Este episodio De liberando A la galaxia En Star Wars Emperador Entonces Gracias Por ver Este primer capítulo Y que la fuerza Los acompañe Finalizada Tec 3 Tec 3 Gracias.